México el país tiene 15 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, destaca en un informe el diario estadounidense USA Today, siendo Tijuana la urbe más violenta del planeta. Incluso para los estándares de capital de asesinatos, Tijuana tiene una tasa de asesinatos extremadamente alta, sin signos de que los asesinatos disminuyan. La tasa de homicidios de la ciudad aumentó de aproximadamente 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017 a 138 por cada 100.000 en 2018, dice el comparativo de USA Today. Las 10 ciudades más peligrosas del mundo son, Tijuana, Acapulco, Caracas, Venezuela, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato, Guayana, Natal y Fortaleza, ambas de Brasil, y Ciudad Bolívar, Venezuela, de las cuales 5 son mexicanas. El comparativo destaca que las tres primeras urbes rebasaron los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el resto del top 10 tuvieron entre 86 y 69 asesinatos. La otras 10 ciudades mexicanas más peligrosas del planeta son, Cancún, Culiacán, Uruapan, Ciudad Obregón, Coatzacoalcos, Celaya, Ensenada, Tepic, Reynosa y Chihuahua. Más información en el blog del narco.com